En Moscú, el Dínamo de Rusia 2, Skontorriga de Letonia 2. Golovskoy con el primero pone el partido en ventaja a los locales. Después, Mijolab a los 39, en el primer tiempo empata el partido. Pácar, 10 minutos más tarde, pone en ventaja a los visitantes por 2 a 1 y por último, Ostrowski. En el minuto 69 de partido, sella el resultado en Moscú, Dínamo y Skontorriga 2 a 2. En el resumen...